Música Que me cubran esta herida, que me alejen más de ti Y la soledad me va creciendo Con la niebla de este infierno que no puedo resistir Se apaga la luz Y me siento solo con mi voz Linda voz tiene, eh Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Como se me anuda el corazón Como volver Si tuviera la oportunidad En aquel minuto de parar De no caer En la sombra Todos muy atentos, falta que alguno golpee ese botón Vamos, eh André Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Guillermo Benítez ¿De dónde sos, Guillermo? Soy de María Juana Santa Fe Pero vivo en San Francisco Ah, mandale todo un saludo ahí a Romina Y a la radio de la radio de la radio de Estación Clussellas Las Soles conoce a todo el país Y chicos, son años Hace de los 15 años que viajo Como yo digo Después de Axel vengo yo Después de Axel tú Las Soles fue al pueblo Totalmente, sí Ya sabemos con quién se viene seguido Y cantó un tema muy emblemático O sea, muy emblemático de la música folclórica de raíz Si me permitís Lo que me faltó a mí fue La emoción Estás cantando una letra muy dolida, ¿no? Es como Y me siento solo con mi voz El tipo está diciendo Me faltó un poquito de profundidad en eso Y quizás no encontré la firmeza en tu voz por eso No estuvo mal Estuvo súper correcto Estuvo muy bien Pero a mí no me alcanzó para darme vuelta